¿Qué tal amigos? Bienvenidos a The Basement Rock y en esta ocasión por fin voy a responder a sus comentarios que me hicieron en el primer video de Henry Haven Responde. Esto en primer lugar era conmemorativo el sexto aniversario del canal, sin embargo también nos había invitado para que hicieran algunas preguntas, comentarios, sugerencias de contenido de bandas de álbums, etc. Inclusive de algunos estilos que no se hayan abordado mucho en The Basement Rock, también para ello es este espacio. También por aquellos que me están recomendando bandas en streams, transmisiones en vivo que a veces sí, muchas veces las anoto, pero en ocasiones me faltan algunas. Entonces yo creo que esta sección sería precisamente para que ustedes me recomienden también discos clásicos, discos nuevos, álbums, bandas, lo que sea. De México, Latinoamérica, de cualquier parte del mundo y cualquier estilo del rock y del metal. Y bueno, también, inclusive fuera de la música, fuera del rock, pueden hacerme preguntas personales como lo hizo Western Girls y preguntas de manera general. Lo que ustedes, mientras no sea política, ya saben que YouTube se pone medio fresa con estas cuestiones, entonces yo creo que ese aspecto sí no lo respondería, pero otras cosas que se puedan manejar mejor, ya saben que no es por mí, sí tendría mucho que decir al respecto, pero más que nada por la censura. Entonces, bueno, gracias a los que participaron, a los que no lo hicieron, háganlo en este video, hagan sus preguntas, comentarios y les responderé en el próximo video. Así va a ser consecutivamente. Ojalá tengamos mucha participación de parte de ustedes. Bueno, también, antes de ello, otra breve explicación, como lo hice en el primer video, es también más que nada para aquellos que no puedan estar en las transmisiones en vivo y que me han comentado, es que sí veo tus streams de manera diferida, pero no puedo estar participando porque estoy trabajando o porque estoy en, no sé, cuestiones familiares, personales, etcétera, pero sí los checo, ¿no? Entonces, pues también aquí en este espacio, ustedes pueden hacer comentarios, preguntas, sugerencias sobre contenido, etcétera, ¿no? Porque aquí se toma mucho en cuenta a los suscriptores, a ustedes, y pues ese es el objetivo también de esta sección de Henry Haven Responde, ¿no? Bueno, aquí, pues tuve, la mayoría de los comentarios fueron felicitaciones en términos generales sobre el sexto aniversario. Los pongo en contexto a aquellos que no lo vieron o que son nuevos en el canal. Este canal inició en el 5 de noviembre del año 2017 y hasta la fecha hemos estado realizando esta dinámica, ¿no? Este proyecto, ¿no? En ocasiones he estado ausente durante algunas etapas del canal y es por ello que también, pues, no ha crecido bastante. Entonces, se ven muy bien los aspectos y te vas, este, te vas, vas aprendiendo a través del tiempo, ¿no? De tus errores, de cuestiones, de inclusive hablar de bandas muy, muy underground o cosas así, ¿no? Ciertas temáticas, entonces, pues, vas tomándole experiencia a esto, pero, pues, ya a partir del próximo año, incluyendo lo de ya tener un programa bien hecho, este, para hacer los videos lo más producidos posible, más editados, para que ustedes tengan una mejor experiencia. Es uno de mis objetivos también en este año 2024, ¿no? Y, bueno, este, ahora sí vamos a comenzar con los comentarios que prácticamente son felicitaciones, pero saludos a Harper Hammond. Felicidades, gracias, mi buen, saludos hasta Toluca, creo que todavía andas por allá. Este, a Schweitzer también. Me gustó mucho tu comentario, mi buen Schweitzer. No, nunca lo puedo pronunciar, perdona. Bueno, este, bueno, me felicitas, también me dices sobre los comentarios sinceros y también sobre que estás compartiendo el canal, ¿no? Estás compartiendo The Basement Rock. Brother, la verdad, muchas gracias, este, el poder llegar a más gente es precisamente... Si no se pueden, no pueden dar un súper gracias, una donación, súper chat, todo esto, no importa. Mientras le den like a los videos, se suscriban, los vean, eso ya aporta muchísimo. Eso ya sin dar absolutamente ningún centavo, ¿no? Pero, obviamente, si ustedes pueden y gustan, pues, se aprecia también, este, un súper gracias o algo así, ¿no? Pero lo que has hecho de compartirlo con tus amigos, comentar sobre este canal... Ay, brother, chingón, gracias, de verdad, ¿eh? Y sobre los comentarios sinceros, me dices, ¿no? Que te gusta que hable de manera sincera. Este, sí, brother, la verdad es que, pues, simplemente soy yo. O sea, no trato de ser otra persona, no de crear un personaje o algo por el estilo. Solamente el seudónimo Henry Haben, pero de ahí en más, pues, soy Enrique. O sea, no, así me podría llamar Juan de las Tunas o como sea, este, pero solamente es porque es una costumbre llano de los youtubers. Entonces, bueno, esto se hace más que nada como una charla y, de hecho, siempre la intención ha sido buena de recomendarnos bandas. ¿Por qué hice este canal precisamente en un principio? Pues, precisamente para, así como se hacía en antaño, cuando me tocó que no existían las plataformas musicales, pues, que nos intercambiábamos discos, comprábamos, etc. Que préstame ese cassette de Sepultura o así, cuestiones de ese estilo. O qué opinas de esa banda, no la conozco, que está en una flyer. Ah, sí, no, tocan así y asar. O sea, esa es, ahora, esta es la manera moderna de recomendarnos bandas, ¿no? De decir nuestras opiniones. Obviamente, pues, con respeto. YouTube, en algunas cosas, sí se exagera un poco, ¿no? Creo que sí hay cuestiones que yo, inclusive, tengo que ir a la sección de spam para que sus comentarios sean vistos, ¿no? Porque hay veces que, aunque no precisamente sean insultos hacia un servidor, que, de hecho, nunca me han afectado, cuando realmente sí han sido, este, de todos modos los mandan spam. No sé por qué, realmente no sé por qué. Entonces, voy a ir, no más que a veces tardo mucho tiempo porque tengo muchas cosas que hacer y hasta ahí me doy cuenta, ¿no? Entonces, pues, sí, si hago esto es de manera orgánica, de manera, desde las entrañas, nunca hago una opinión, así sea, de esta manera medio pinchurrienta, sin edición, sin muchas imágenes o videos, etcétera, pero se hace como si estuviéramos enfrente, ¿no? O sea, igual te estuviera diciendo lo mismo, por ejemplo, de un disco. Eso me ha pasado mucho, ¿no? No sé por qué, pero será que yo no soy tan exigente en algunas cuestiones con las bandas o específicamente con álbums. Por ejemplo, hay algunas bandas que han sacado discos que han sido muy reprobados por algunos críticos musicales, que respeto su opinión, ¿no? Y, bueno, yo digo, a ver, vamos a ver si está tan mal, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el criterio personal, ¿no? Y yo digo, bueno, pues, si a mí me gustó, voy a mencionarlo en el canal. No por, eh, no por quedar bien con esa banda o con los fans de esa banda, sino porque realmente me gustó. Inclusive, a veces, o en ocasiones, hablando bien de tal álbum, hay fans de esa banda que, de todos modos, llegan a echar algo de hate, ¿no? O sea, nunca falta. Entonces, pues, bueno, independientemente de eso, se hace las cosas, como dices, de manera sincera, ¿no? Gracias, mi buen Eswester. Y también a Diego8979, felicidades. Recuerdo cuando hiciste un stream de seis horas. Sí, así es, mi buen. Seis horas. Yo creo que eso ya no se va a repetir. En aquella ocasión me la pasé muy bien, sobre todo porque había mucha dinámica, muchos comentarios bastante interesantes. Entonces, y pues, fuera de ello, muy bien, ¿no? Creo que hubo uno también muy extenso con Droid, el canal Metal Hungers. Creo que fueron como cuatro horas, más o menos cuatro horas y media, si no mal recuerdo. Pero sí ha habido streams muy extensos, ¿no querido? No, ya digo, ya. Este, unos dos, tres horas a lo mucho y vámonos. Gracias, mi buen Diego, que también tienes tiempo aquí en el canal. Igual que Harper Ham, igual que Sweatzer. Jorjito de Adicto al Metal, un saludo. Ya sabes que las puertas están abiertas también para ti. Este, quien no lo conozca, bueno, también tiene su canal, Adicto al Metal. Un saludo enorme hasta Ecuador. Felicidades por los seis años. Gracias, mi buen. Y bueno, Ferran Rose, también felicita. Y que me habías dicho que hablaras sobre el Hell and Heaven, pues yo creo que ya no hay mucho que decir. Ya hice mi opinión. De hecho, ya tiene bastantes vistas. Ahí puedes observarlas si acaso no las has visto, pero no creo que no las has visto. Y, este, pues ya nomás para finalizar eso, pues, y no es en contra de los organizadores, ¿no? Es en contra de cómo se maneja eso. Entonces, pues, si ese Hell and Heaven, lo que no creo, lo pudieran hacer de una manera como ellos quieren, o lo presentan en el cartel, que no te cancelen más de 30 bandas, que existan los baños suficientes, que la gente no esté esperando ahí dos horas para entrar, este, que los baños no estén sucios, que lo que les ofreces a los VIP, pues, sea lo que va a ser, que no estés regalando boletos al último, porque si yo compré un boleto, pues, sí te voy a reclamar, oye, entonces a mí déjamelo gratis. También, regresame de mi dinero y déjame disfrutar del festival, si ellos lo van a hacer porque yo no, ¿no? Entonces, pues, es hasta por lógica, ¿no? Por eso, no, yo ya, ese Hell and Heaven, ya ni hablar es bueno de eso. Y, bueno, gracias, mi buen Ferran Bros, un saludo. Y, por último, Western Gears. Has tenido, bueno, por cierto, Western Gears, que también eres de los más antiguos del canal, gracias por seguir ahí, muchísimas gracias, de verdad, se aprecia. Y, dice, ¿has tenido alguna mala experiencia con algún músico o youtuber? Mucho éxito y saludos. Gracias, mi buen Western Gears, es recíproco. Este, sus saludos, sus felicitaciones, sus buenas víveras a todos ustedes, gracias. Gracias, no, mala experiencia, pues, sí, que digas tú, uy, no, esto me dolió, ninguna. Podría decirse que poquito o a medias con algunos músicos con los cuales tuve interacción en la banda que tenía, ¿no? Que la voy a revivir, pero ya de manera más personal, o inclusive solamente con el baterista original y yo, y ya ustedes lo verán más adelante, ¿no? Pero, pues, músicos poco comprometidos con el grupo, con el proyecto y que, pues, este, no le tomaban en serio o que tenían otras bandas que a lo mejor tenían un poco más relevancia aquí en mi ciudad que Masacre, ¿no? Que la que tenía. Entonces, pues, acá lo veían como algo chico, ¿no? Entonces decía, bueno, si vas a estar más concentrado en aquel grupo, pues, mejor, concentra toda tu energía en aquel grupo y no vengas para acá, ¿no? Pero, bueno, solamente algunas cuestiones ahí de diferencias y ya, ¿no? Las normales, las que encuentras con todo mundo, igual con los youtubers, o sea, no he tenido así, que tú digas, una mala experiencia así, muy, muy, muy gacha, ¿no? O sea, inclusive la vez, se podría decir que fue la única que invité a Carlos por segunda ocasión porque hay una que ahí está en el stream, esa salió a la perfección todo, nos la pasamos muy bien, él también, yo también, los ustedes también, le hicieron bastantes preguntas, mucha audiencia, pero en alguna ocasión, pues, él estaba ya un poco pasadito de copas, no te estoy criticando por eso, Carlos, de hecho, a mí me ha pasado aquí mismo también y lo he reconocido y no es algo de lo que esté orgulloso, ¿no? Ya estoy en un proceso de casi un año sin beber absolutamente nada de alcohol, ¿no? Pero, pues, sí, este, algunos de ustedes se dieron cuenta en ese stream, pues, Carlitos estaba algo tomado, estaba algo necio y diciendo que yo estaba forzándolo a decir a que él le estuviera de acuerdo con lo que yo decía, ¿no? Lo cual, pues, no estaba cierto, no era cierto. Inclusive pidió que ya no se viera él y solamente el audio, cuando ya al último me dije, ¿sabes qué? Pues, mejor así ahí lo dejamos, ¿no? No me he vuelto a poner en contacto con él por esa cuestión, porque sí, en su momento me pareció grosero, pero no quiere decir de que yo esté en contra de él o tenga algo, alguna especie de récord, ¿no? Al contrario, de hecho, este, pues, hasta me sirvió para haberme reflejado, ¿no? En algunas cuestiones que han pasado por acá también, ¿no? Y en el festival México Metal Fest. Entonces, pues, lejos de, este, fue una mala experiencia, pero al mismo tiempo, pues, lo tomé hasta como con cierto humor, ¿no? Porque creo que yo seguí el stream solo, pero, Carlos, si estás viendo esto, si acaso llegas a ver esto, o te enteras de esto, estás invitado, y te lo digo sinceramente, y me lo puedes decir, ahí tienes mi número, no pasa nada, ¿no? Y fuera de ese asunto, pues, con todos los demás que han estado invitados por aquí, que sean youtubers, pues, no. No he querido repetir, porque, pues, algunos de ellos o no tienen a lo mejor el tiempo, o a lo mejor también quiero darle más oportunidad a otros, inclusive a más entrevistas de bandas, etcétera, ¿no? Pero, pues, no es algo así que resalte yo mucho, al menos de manera personal, yo con ellos no, no sé los demás conmigo, pero bueno. Eso es todo de mi parte, muchísimas gracias por sus comentarios y felicitaciones a los seis años del canal, ya saben ustedes que pueden hacer lo que ya dije al principio, comentarios, sugerencias, y, pues, nada, hasta aquí quedamos, y va a haber otro video, vamos a ver si dentro de una o dos semanas les estaré respondiendo a lo que llegue aquí en los comentarios. Gracias, que estén muy bien y hasta luego. Gracias.